Cariño Para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguirte a mi camino Cariño Sabes que te quiero Y por mi parte te he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si o no A ver lo que digas cuando te diga adiós No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguirte a mi cariño Para seguirte a mi cariño Si me quieres o no ya dímelo No debes sudar con mi cariño No debes que tú no quieres Eres la cinta No debes sudar con mi cariño No debesınız